El zoológico de Chapultepec cuida a sus huéspedes en esta época de frío a través de una serie de estrategias que incluyen albergues con calefacción. Casas de noche son instancias en donde el zoológico de Chapultepec protege del intenso frío a sus 250 especies en cautiverio, las crías y los animales viejos, que son los más vulnerables. Que no tengan calientitos, además tienen tarimas, cajones o pajar. Muchos de los animalitos que tenemos, bueno, tienen su casa de noche abierta, ellos deciden si quieren estar afuera o adentro y los más delicados, bueno, a la hora que se cierra el zoológico nosotros los guardamos en estos lugares. Hay algunos animales que no exactamente sufren el frío, al contrario, tenemos especies que les gusta el clima frío. En algunos de los refugios fueron instalados calefactores, mientras que en otros casos colocaron focos rojos, los cuales ayudan a mantener temperaturas de entre 20 y 22 grados. Por eso nosotros tomamos todas estas medidas, porque, bueno, en muchos de estos animales el clima que tenemos en la ciudad no es exactamente el que tendrían en su hábitat natural. Algunos de ellos son de climas más tropicales, más calurosos, entonces debemos tener más cuidado. Nosotros empezamos desde noviembre este tipo de programas y terminamos más o menos febrero, marzo, depende un poquito de las condiciones climáticas. Oye, ¿el cambio climático también afecta? Bueno, como habrá visto tuvimos mucho frío desde el mes de octubre. La veterinaria Erika Servín, encargada de estas brigadas dentro del zoológico, señaló que los animales reciben suplementos vitamínicos que les ayudan a soportar la temporada invernal. Tenemos un programa de medicina preventiva, precisamente con la finalidad de evitar este tipo de enfermedades respiratorias, que son las más comunes en época de invierno. También nosotros damos suplementos, vitamina C, algunos de los ejemplares, para protegerlos durante esta temporada. Finalmente, dijo que hasta el momento ninguno de los animales ha caído enfermo por las bajas temperaturas. Para TBCN Ambientales, Miguel Ángel del Toro.